Proyecto Rutas Turísticas y Liderazgo Comunitario Pérez Celedón es una iniciativa de extensión de la Universidad Nacional Campus Generaleño. El objetivo es el diseño de una propuesta de rutas turísticas a nivel cantonal, potenciada a partir del encadenamiento productivo y el liderazgo comunitario. El proyecto nace a partir de un esfuerzo de la Universidad Nacional en el entendimiento con diferentes instituciones, como la Municipalidad de Pérez Celedón, también la Cámara de Turismo, que comprenden la importancia que la actividad turística puede tener para un cantón como Pérez Celedón en términos de reactivación económica. ¿Por qué Pérez Celedón? Bueno, Pérez Celedón es un cantón con muchísimo desarrollo, no solamente turístico, sino en todos los aspectos de la economía. En este caso, el turismo como una herramienta de un mercado actual que se comporta día con día a favor del desarrollo de atractivos turísticos tan diversos y tan variados como los que tenemos en el cantón de Pérez Celedón. Tenemos casaratas, ríos, seteros, montaña, estamos cerca de la playa, actividades agrícolas, turismo comunitario, café, caña, piña. De todas estas actividades que a veces nos parecen tan normales en nuestra vida cotidiana, podemos sacar provecho para que además de esas actividades que ya hacemos, probamos utilizarlas como parte de la industria turística que estamos teniendo día con día. Pérez Celedón es un cantón con todas las condiciones y con un montón de diversidad turística aprovechable y potencial que lo que pretende el proyecto es aprovecharla y utilizarla en favor no del proyecto, sino en favor de cada uno de los miembros de las comunidades y los actores sociales que este cantón tiene. ¿Cuál es la expectativa? Para este proyecto, la mayor expectativa es la reactivación económica del cantón de Pérez Celedón, en donde las diferentes iniciativas turísticas puedan ser encadenadas y cada medida comunitario, fortalecidas para que en este cantón tengamos la posibilidad de que se mejore económicamente. Yo creo que esa es una de las expectativas más grandes que como diferentes actores sociales o instituciones tenemos. Los interesados en formar parte de esta ruta pueden hacerlo. Algo que usted quiere desarrollar en su propiedad, en su finca o que ya tiene desarrollando desde hace tiempo, que nos permita acercarnos a usted y que pueda ser involucrado dentro del proyecto de rutas turísticas para el encadenamiento productivo y liderazgo comunitario en el cantón de Pérez Celedón. Estaríamos nosotros encantados de que usted nos ayude y de nosotros a ayudarle a usted también a ser parte de este proyecto para el mejoramiento del turismo del cantón de Pérez Celedón. La iniciativa se espera gestar entre el 2020 y 2022.